Donde Beren vive en directo el partido entre Uruguay vs Túnez como parte de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en el Estadio Malvinas de esta Serie Argentina 2023 y es que ambas naciones se estarán viendo las caras como parte de la fecha número 3 del Grupo E por lo que en este video vamos a conocer cuál es el horario para sintonizar este partido al igual que los canales de televisión donde podrás estar viendo este partido en vivo y en directo así que dale me gusta a este video y comenta a qué equipo tú le vas ¿Quién crees que ganará? ¿Uruguay o Túnez? Pues vamos a comenzar Es de mencionar que ambas nacionalidades se estarán midiendo en vivo y en directo como parte de la tercera jornada de este Grupo E que sin duda alguna está causando mucha expectación entre los fanáticos Es de aclarar que en cuanto a las posiciones Uruguay se mantiene en el puesto número 2 con 3 puntos en total al igual que Túnez que se mantiene en la posición número 3 con 3 puntos en total Básicamente este encuentro pudiese terminar definiendo cuál de los dos equipos va a pasar a la siguiente fase Este encuentro se estará llevando a cabo en el horario correspondiente para México a las 12 de la tarde para Ecuador y Colombia a la 1 de la tarde para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 2 de la tarde y para Brasil y Argentina a las 3 de la tarde En el caso de España es a las 8 de la noche y en el caso de Uruguay el horario correspondiente para sintonizar este partido es a las 3 de la tarde Es de mencionar que Uruguay y Túnez se estarán viendo las caras en el estadio Malvinas Argentina de la localidad de Mendoza cuyo partido está programado para causar muchísima expectación Los fanáticos están emocionados y podrán sintonizar este encuentro a través de las señales de televisión como lo es DirecTV, Antel y Futbol Libre TV De igual forma tú qué opinas, quién crees que vaya a ganar este encuentro, coméntalo por aquí abajo ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti Recuerda darle like al video y suscribirte al canal